El apartamento con vista al mar está situado en la localidad costera de Callao Salvaje, a 15 minutos a pie de la playa, y ofrece conexión wifi gratuita y acceso a una piscina al aire libre compartida. El apartamento cuenta con aparcamiento privado gratuito, balcón pequeño con vistas al mar y zona de estar con sofá cama y televisión de pantalla plana. El alojamiento también dispone de dos dormitorios dobles, baño con ducha y secador de pelo, lavadora, fogones y microondas. El establecimiento se encuentra a 13 minutos en coche del Club de Golf Costa DG, a 8 kilómetros de la Reserva Natural del Barranco del Infierno y a 25 minutos en coche del Aeropuerto Tenerife Sur. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.